¿Por qué? ¿No? Porque tenía ese lugar de... Chip sostenido. Roja. Clip derecho aquí y clip derecho acá. Pero yo no puedo montar algo así. ¿Y cómo con esto? ¿Con bien? Con este. Con este localizan los aldeanos. ¿No? Clip derecho encima. Blime. Blime. No, no, no. No, no. Profe. No, no, no. Profe rápido. ¿Qué es eso? Profe. No, no, no. Pues el mejor empezando. ¿Qué pasa? No, no. No, no. No, no. No, no. No. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? No. No. Porque si dejan la máquina, la máquina es el ponero. Ahí lo sacan. No, no. No, no. Sí, eso todo lo que pasa. Es el ponero ahí. ¿Ladre? 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 Bueno, no está. ¿Ladre? No. 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 ¿Ladre? No. 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 Gracias por ver el video.